Hoy, 31 de diciembre, último día de este año que el Señor nos ha regalado, 2015, le damos la despedida agradeciendo al Señor todas las bendiciones que nos ha dado y entramos a un nuevo año poniendo nuestra vida en manos del Señor, pidiendo que Él derrame su bendición, su gracia sobre nosotros para vivir un año nuevo, un año iluminado por Aquel que es la Palabra. El Evangelio de hoy, precisamente, nos invita a contemplar en este prólogo de San Juan distintos otros evangelios que empiezan hablando del nacimiento de Jesús o de la genealogía, de toda la historia de la salvación, donde nace el Salvador. San Juan nos habla de esos mismos orígenes de Jesús en el Padre. Desde el principio ya existía la Palabra y la Palabra lo hizo todo. La Palabra era la luz. En la Palabra estaba la vida. Esa Palabra que creó todo y que se encarnó entre nosotros para hacerlo todo nuevo, para renovar la tierra, para renovar la vida del ser humano, para renovar ese ambiente donde, alejando la antigua maldición del pecado que nos trajo, la división, la muerte, la tristeza, Él viene a transformarlo todo en paz, en hermandad, en alegría. Este nuevo año, pidamos al Señor que su Palabra sea nuestra luz, sea nuestra vida, sea la fuente, el origen de todo aquello que en nuestros proyectos, en nuestra historia, en nuestra vida, ilumina y sostiene nuestro caminar. Que el Señor les bendiga plenamente. ¡Gracias!